¿Qué parámetros contiene el hemograma? El hemograma es quizás la prueba más solicitada en el laboratorio. Todos nos hemos hecho alguna vez un hemograma. Comprende un conjunto de mediciones enfocadas en contar las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Así como también caracterizar o describir su morfología. También incluye la cuantificación de la hemoglobina, esta proteína responsable del transporte del oxígeno hacia los tejidos. Todo esto con el fin de qué? De brindar al médico una herramienta para la toma de esa decisión médica con fines diagnósticos, pronósticos o de seguimiento. Quédate en este video para conocer más detalles sobre lo que comprende el hemograma. El hemograma es el conjunto de análisis que valoran a los elementos formes de la sangre, así como la cuantificación de la hemoglobina. Uno de los primeros problemas que tenemos con el hemograma es que recibe diferentes nombres según el país y a veces incluso según la región. Así podemos encontrarlo como hemograma, hemograma completo, hematología, hematología completa, biometría hemática, citometría hemática, recuento y fórmula, recuento, recuento celular con diferenciación. Y uno de los que se está usando mucho también es el conteo sanguíneo completo que deriva del CVC, que es el Cellular Blood Count, que es como se conoce en inglés. Esto sería prácticamente una traducción. Aquí ves que hay diferentes nombres, pero en líneas generales el hemograma es uno solo y contiene una determinada cantidad de parámetros básicos que lo conforman. Estos parámetros del hemograma se agrupan según las líneas celulares. Por un lado tenemos la serie roja que comprende a los eritrocitos, los que están en una mayor proporción. Tenemos a la serie blanca o leucocitos y de aquí tenemos cinco tipos que son los más importantes o los más comunes. Estaríamos aquí hablando de los linfocitos, de los monocitos, de los neutrófilos, los osinófilos y los vasófilos. Y luego tenemos a la serie de las plaquetas, lo que serían estas células mucho más pequeñas que se encuentran también en una cantidad importante. Para cada una de estas líneas celulares se pueden medir diferentes características. Generalmente lo primero que se mide y lo más fácil de alguna manera de medir es contar estas células y podemos tener recuentos de estas líneas celulares. En el caso de los glóbulos blancos es importante la diferenciación de estos tipos de leucocitos ya que cada uno está especializado en una función y con eso se da una buena orientación diagnóstica. Algo que es fundamental en un hemograma y es probablemente lo primero que va a revisar el médico es la hemoglobina, que es esta proteína que llevan en su interior los glóbulos rojos y que es la responsable del transporte del oxígeno hacia los tejidos. Otro parámetro que también forma parte de la serie roja y es un parámetro básico es el hematocrito, que no es más que la proporción de eritrocitos en ese volumen total de sangre. Estos que tenemos aquí son los parámetros básicos que contiene todo hemograma. Todo hemograma contiene por lo menos estos parámetros y estos son los parámetros que el médico va a buscar y con los cuales va a iniciar su orientación diagnóstica. Una de las cosas que debe incluir todo hemograma es que si se encuentra alguna anormalidad morfológica ya sea propia de algunas de estas líneas celulares u otra presencia de alguna morfología normal debe ser reportada. Esto también forma parte del hemograma aunque no es como tal un parámetro pero es importante tener esto en cuenta. Cualquier anormalidad morfológica debe formar parte del reporte de ese hemograma. Existen distintos tipos de hemograma pero realmente ya debes tener claro que el hemograma es uno solo. Hay tipos de hemograma según la geografía, según el país, según la ciudad e incluso dentro de la misma ciudad un laboratorio puede llamar hemograma a una cosa y otro laboratorio puede llamar hemograma a otra cosa y eso está mal, está sumamente mal. El hemograma es uno solo y hay un núcleo de ese hemograma, estos parámetros que ya hemos visto aquí. Esto es lo que forma parte de todo hemograma. Cualquier hemograma debe incluir estos parámetros que tenemos aquí. Por ahí también se tiende a pensar y quizás con fines de marketing últimamente que mientras más parámetros tiene el hemograma el paciente siente que está recibiendo más al pagar menos y esto a mí me parece que genera ciertas distorsiones. El hemograma, los parámetros son uno solo. No importa cómo se haga, en el laboratorio donde se haga el hemograma es uno solo. Esta idea, quizás, yo la veo desde el punto de vista de marketing, podemos decirlo así, genera confusión al paciente y a veces no sabe o a veces tiende a ir a un laboratorio donde ese hemograma le incluye una mayor cantidad de parámetros. Realmente la diferencia en los parámetros que va a incluir un hemograma tienen más que ver con lo que es la tecnología que tiene disponible el laboratorio. Pero no importa cuál sea esa tecnología, si es una tecnología manual o una tecnología automatizada, el hemograma siempre va a contener estos parámetros que ya hemos hablado. Vamos a adentrarnos un poco más hacia estas tecnologías y a conocer cuáles serían esas diferencias o qué parámetros incluiría un hemograma manual o un hemograma automatizado. El hemograma manual es un hemograma fácil de realizar, es laborioso, está al alcance de cualquier laboratorio. Si está bien hecho es un hemograma confiable y es un hemograma clínicamente útil, tan útil como el hemograma automatizado. Lo importante es realizarlo bien. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción para que repases cómo realizar ese hemograma manual y abajo en la descripción también te voy a dejar el enlace. Un hemograma manual debe incluir el reporte de la hemoglobina. Este quizás es el parámetro más importante de todo hemograma. También se va a incluir el hematocrito, que existen métodos manuales para realizar la medición de hemoglobina y el hematocrito. Y con estos dos parámetros se puede obtener un índice que es el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Simplemente la división de la hemoglobina entre el hematocrito, la cual le va a decir al médico cómo está la cantidad de hemoglobina dentro de ese eritrocito. Para lo que serían los glóbulos blancos, se puede realizar un recuento manual por el método visual o el método manual. Y también se debe realizar el diferencial leucocitario. Esto lo vamos a realizar en un frotis sanguíneo. Para las plaquetas, vamos a realizar el recuento manual de plaquetas. Y por supuesto, si se observa alguna anormalidad morfológica, hay que señalarla. Por otra parte, en el hemograma automatizado, se van a incorporar otra serie de parámetros, productos justamente del avance tecnológico, que ha permitido contar una mayor cantidad de células que las que podemos contar de manera manual. Por lo tanto, los recuentos de glóbulos blancos y de plaquetas tienden a ser mucho más exactos. Pero sobre todo, vamos a tener disponible el recuento automatizado de eritrocitos, lo cual va a permitir obtener una nueva camada de índices hematimétricos, los llamados índices de Wintrón. Aquí sí vamos a tener también al BCM, que es el volumen corpuscular medio, el cual es obtenido de manera automatizada. Ya a partir de estos parámetros que se han obtenido, se puede calcular la concentración de hemoglobina corpuscular media, equivalente quizás al CHCM, y también el instrumento es capaz de medir, se debate si se mide o no, el ADE, que es el ancho de distribución eritrocitaria, que es simplemente una medida del coeficiente de variación del volumen de esos eritrocitos. Para las plaquetas, de manera análoga, se puede obtener el BPM, el volumen plaquetario medio, y el ADP, el ancho de distribución plaquetaria. ¿Qué tanta variación hay en ese volumen de las plaquetas? Las diferencias en el hemograma automatizado van a venir en la tecnología disponible para realizar el diferencial leucocitario. Y aquí lo podemos agrupar en tres grandes grupos. El primero de ellos sería el diferencial de tres subpoblaciones, el cual viene acompañado de este gráfico que es lo que llamamos histograma. A partir de él, el instrumento es capaz de realizar el diferencial de linfocitos de una población mixta y de neutrófilos. Es decir, él simplemente está en capacidad de identificar linfocitos, neutrófilos, y todo lo demás queda en el medio. Solamente hay tres subpoblaciones. Es una metodología que está al alcance de la mayor parte de los laboratorios, es quizás la tecnología más antigua para realizar el diferencial automatizado. Es buena, es efectiva, pero en aquellos casos que se producen aumento de poblaciones que no son linfocitos o neutrófilos, como por ejemplo los osinófilos, los monocitos, o la aparición de elementos inmaduros, el instrumento va a emitir una serie de alarmas y va a requerir que nosotros realicemos procedimientos adicionales a lo que solemos llamar verificación o validación del hemograma. También vamos a tener el diferencial de cinco subpoblaciones. En este diferencial de cinco subpoblaciones, el instrumento, bueno, tiene una mayor tecnología y generalmente tiene por lo menos dos sistemas de medición o más para poder diferenciar las líneas celulares. Y aquí el instrumento sí está en capacidad de obtener el diferencial completo, que serían los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Un tercer tipo de diferencial automatizado viene dado en lo que conocemos como el diferencial glucositario extendido, o de más de cinco subpoblaciones. Es decir, son instrumentos que utilizan esta tecnología mejorada o han incorporado nuevos principios y que además de contar estos como parte del diferencial glucositario, está en capacidad de contar células anormales, como por ejemplo los granulocitos inmaduros, como las variantes del linfocito, entre otros. En líneas generales tenemos estos tres tipos de diferenciales automatizados. Si quieres saber más sobre cómo estos instrumentos realizan el hemograma automatizado, te voy a dejar una lista de reproducción y abajo también en la descripción te la dejo. Si quieres saber las diferencias entre uno y otro según tu laboratorio y según las capacidades, también te voy a dejar un video abajo para que lo puedas revisar y veas cuál quizás es el que necesita tu laboratorio. Una de las cosas que ha sucedido con la tecnología es que los instrumentos son ahora capaces de medir unos nuevos parámetros, aprovechando los datos de esas mediciones que están realizando. Y así han aparecido unos nuevos parámetros en el hemograma automatizado. Uno de los más destacados es el recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos no forma parte del hemograma de manera natural. El recuento de reticulocitos es un análisis adicional. En algunos laboratorios especializados en hematología, cuando realizan el estudio de las anemias, ellos incorporan al hemograma el recuento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el instrumento está en capacidad de hacerlo a la vez que está haciendo el hemograma. En esos casos, entonces, el recuento de reticulocitos formará parte de ese hemograma. Pero debemos estar conscientes que el recuento de reticulocitos es una prueba aparte. Otra de las cosas que son capaces de medir estos instrumentos son los eritroblastos, los cuales nos van a facilitar mucho nuestra labor al momento de la validación de ese hemograma. También han aparecido nuevos parámetros como la fracción de reticulocitos inmaduros, la medición de la hemoglobina de los reticulocitos, el volumen medio de esos reticulocitos. Se han incorporado también porcentajes de células de esquistocitos, incluso se pueden llegar a contar los esquistocitos, el porcentaje de células hipocrómicas, el porcentaje de células microcíticas, macrocíticas. También se ha incorporado la fracción de plaquetas inmadura, análogo al IFR, pero aplicado a lo que serían las plaquetas. Se han obtenido unos cálculos también como la razón entre neutrófilos y linfocitos. También han aparecido parámetros que son capaces de medir la malaria. Y por supuesto, los instrumentos cuentan con un arsenal cada vez más grande de alarmas que nos van a ayudar mucho al momento de realizar la validación o verificación de ese hemograma. ¿Por qué? Porque los instrumentos están diseñados para procesar muestras normales. Cuando se procesan muestras anormales, se generan algunos inconvenientes con el instrumento y esos inconvenientes él los manifiesta en forma de alarma para que nosotros realicemos el proceso de validación. Debo destacar que algunos de estos parámetros pueden ser reportados y otros no. Eso te lo va a decir el instrumento en su manual. ¿Cuáles de estos parámetros son válidos para reportar y cuáles no? Existe una gran infinidad de parámetros hoy en día, muchos de ellos considerados de investigación, que están siendo sometidos a ese proceso para corroborar su viabilidad en el reporte. Aquí en el canal hay varios videos sobre esas novedades. El hemograma comprende la valoración de estos elementos formes de la sangre, de estas líneas celulares. En el caso de los eritrocitos se va a valorar siempre la cuantificación de la hemoglobina, el hematocrito y el CHCM. Para el caso de los glóbulos blancos se realiza el recuento de glucocitos y el diferencial leucocitario. En las plaquetas, el recuento de plaquetas. Y en caso de existir alguna anormalidad morfológica, también se debe reportar y formaría parte de ese hemograma. Esto es el hemograma básico. Todo hemograma debe incluir estos parámetros. Si tu laboratorio cuenta con tecnología, podrá realizar el recuento de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, el HCM, el ADE. Y para las plaquetas, el BPM y el ADP. Según la tecnología que tengas disponible, podrías tener diferenciales leucocitarios automatizados de 3, de 5 o de más subpoblaciones que te van a ayudar mucho a la hora de aumentar la eficiencia de trabajo en tu laboratorio. El hemograma es uno solo. Si este video te aportó, dale un like. Si crees que le puede ser de ayuda a un colega, compártelo. ¡Saludos! Y por acá te dejo un video que pienso que te puede ayudar y otro que el algoritmo te sugiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!